Súmale litros a tu día, es nuestro nuevo reto que va a estar vigente todo el mes de marzo y abril. Una vez que entres vas a ver que tienes todos los pasos del programa general. En la parte de iniciando vas a encontrar videos de ejercicio, vas a encontrar el archivo descargable de tu bitácora, donde vas a ir marcando los vasos de agua que vayas tomando a lo largo de todo el mes. Vas a encontrar el recetario completo en PDF y vas a encontrar algunos consejos en general. Recuerda ir llenando tu bitácora para poner la evidencia de cómo vas avanzando. Esta es la bitácora, cada dibujito equivale a un vaso, entonces tú vas a ir pechando aquí cuántos llegaste hasta completar todo el mes y te vas a autocalificar. Esto lo vas subiendo como imagen en la parte del foro, que es acá, donde encuentras el grupo de discusión. En los grupos tú vas a escribir cómo van tus avances, vas a ver los demás libros y vas a poder participar. Te deseamos la mejor de las fuertes y súmale litros a tu día. Te deseamos la mejor de las fuertes y súmale litros a tu día.